buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales cómo se encuentran ustedes el día de hoy vamos a dar paso a la lectura de las efemérides del día de hoy 19 de enero del 2023 por cierto si te gustan nuestros vídeos echarle un me gustita o un me gustote y pues suscríbete al canal pídele que te avise cuando publicamos estamos procurando hacerlo diario ya habíamos tenido una primera etapa un primer periodo logramos hacerlo cuatro meses pero bueno por fallos de diversas razones no se pudo vamos a buscar hacerlo todo el año por eso necesitamos tu apoyo tu incentivo me gusta bueno en 1827 un día como hoy es descubierta en la ciudad de méxico por parte del general ignacio mora la conspiración de los sacerdotes españoles joaquín arenas y francisco martínez quienes pretendían derrocar a don guadalupe victoria presidente de méxico y restablecer el dominio español en méxico esta conspiración tuvo el apoyo de los masones york y nos serán sentenciados el 24 de febrero y fusilados el 2 de junio del mismo año por alta traición al país en 1828 nace en mérida yucatán manuel cepeda peraza en 1853 se reveló contra rómulo días de la vega gobernador de yucatán impuesto por el presidente antonio lópez de santana al ser derrotado tuvo que salir al exilio con rumbo a nueva orleans durante la invasión francesa iniciada en 1862 cepeda y otros patriotas yucatecos y campechanos intentaron defender la península luchó contra el imperio de maximiliano y fue gobernador de su estado en 1867 hasta 1869 periodo en el que fundó el instituto literario antecedente de la universidad estatal personaje muy importante político y literato en 1858 ante el golpe de estado dado por el propio presidente confort quien se confabuló con los conservadores del plan de tacubaya benito juárez en ese momento presidente de la suprema corte de justicia de la nación asume por mandato de ley la presidencia constitucional de la república en la ciudad de guanajuato bajo la protección del gobernador manuel doblado licenciado y general de ideas liberales diversas fuentes nos dan diferentes años de nacimiento del siguiente personaje entre 1869 y 1875 siete años de diferencia entre las diferentes fuentes bueno nace en cuatepec veracruz maría enriqueta camarillo roa quien habrá de distinguirse como educadora escritora y periodista se graduó de maestra de platiano en el conservatorio nacional de la ciudad de méxico en 1895 se casó con el historiador y diplomático carlos pereira por eso en algunos lugares le refieren como camarillo de pereira viajó durante 35 años por europa teniendo como residencias principales españa y bélgica fue colaboradora en revistas nacionales y extranjeras en sus obras destacará el texto pedagógico rosa de la infancia que fue un texto utilizado para educar niños durante muchos años ella fallece el 13 de febrero de 1968 pasó la mitad del siglo por cierto tenemos una semblanza al respecto de este personaje tan importante esta maestra que dejamos allí en la parte de abajo la liga para que la veas en 1918 nace el poeta e historiador mexicano jose luis martínez rodríguez quien desempeña diversos cargos públicos entre ellos embajador titular del instituto nacional de bellas artes el imba y representante nacional ante la organización de las naciones unidas para la educación y la cultura unesco y él fallece el 20 de marzo del 2007 en 1926 dentro de la cantada nace en dolores hidalgo guanajuato el cantante y compositor mexicano jose alfredo jiménez quien contaba con una extraordinaria fecundidad creativa llegando a ser uno de los más destacados representantes de la canción ranchera temas como el rey su canción más popular le hicieron famoso en méxico y en todo el mundo en 1927 muere en bruselas bélgica la infortunada carlota amelia y fuera esposa de maximiliano de habsburgo su nombre era maría carlota amelia victoria había nacido el 7 de junio de 1840 no tenemos el nombre con sus apellidos pero bueno fue un personaje muy importante porque incluso maximiliano en sus giras que andaba haciendo por el país la dejaba gobernar a ella en 1943 un evento muy importante en ese momento para el país se decreta la ley de la seguridad social la que habrá de regular determinar y organizar todo lo concerniente a la creación del instituto mexicano del seguro social entrará en efecto a partir del primero de enero de 1944 es decir al año siguiente con la creación del propio instituto esta ley protege a los trabajadores en caso de accidente enfermedad jubilación y muerte claro actualmente con sus asegúnes porque él han desfalcado a la institución y pretenden destruirla haciendo que la gente proteste por su mal servicio una forma de privatizarla en 1963 fallece en monterrey nuevo león la revolucionaria teresa villarreal gonzález magonista que junto con su hermana se opuso al régimen de porfirio díaz desde su base en saint louis en los eeuu lanzaron una campaña nacional para apoyar a su hermano genaro villarreal considerado por méxico y los eeuu como un delincuente político ella nace el 20 de enero de 1881 en lampazos de naranjo nuevo león en 1991 tenemos reportado el fallecimiento de la musicóloga y pianista esperanza pulido ella ingresó al conservatorio nacional en la academia del maestro antonio gonzález anda recibiéndose de concertista de piano fue profesora en la new york school of music y en el conservatorio nacional de música donde impartió piano historia y metodología de la crítica musical ella nace en 1906 si tienes algún dato extra acerca de este importantísimo personaje está en muy importante maestra háznoslo saber te agradecemos por cierto si tenemos una semblanza de antonio gómez anda en 1994 muere el antropólogo mexicano ricardo pozos arciniega quien desempeñó diversos cargos públicos en defensa de los grupos indígenas él había nacido en 1912 en 2003 muere alfredo salse torres uno de los últimos grandes muralistas mexicanos considerado el más sobresaliente pintor michoacano su arte le valió múltiples reconocimientos de hecho habíamos reportado el 12 de enero es un nacimiento en 2017 muere salvador gallardo topete poeta narrador editor y abogado mexicano autor de libros como desanclaje no pretendo la voz un día de estos y estancias del sueño fue editor de disertaciones y miembro de la sociedad mexicana de geografía y estadística él había nacido el primero de diciembre de 1933 y hasta aquí las efemérides del día de hoy y nos vemos mañana que te vaya muy bonito